Queremos visitar con Cristina otros proyectos que Manos Unidas está apoyando para mejorar la vida de los enfermos que pasan por el hospital, concretamente de los enfermos de sida. Para eso nos toca montarnos en la furgoneta y recorrer las bulliciosas calles de Yaundé. Paramos en el mercado de Melén, uno de los muchos que abastecen a la población de la capital. Aquí, como en todos, trabajan mujeres, algunas de las cuales son beneficiarias de un proyecto que puso en marcha el hospital. Un tratamiento integral de la persona enferma de sida tenía que ayudarlas para que se ganasen la vida. Manos Unidas apoyó esta idea. La idea de los microcrédidos persigue el que las personas que están afectadas por el VIH, que vienen a nuestro centro y que le damos el tratamiento gratuito, llegar más allá de lo que es el tratamiento médico, sino tratar lo que es la vida de la persona. Pues muchas de esas personas no tienen cómo vivir ni cómo alimentar a sus hijos. A veces son abandonadas por su familia porque tienen el virus y son una carga más que otra cosa. Entonces, al darles un microcrédito, ellas mismas pueden tomar la vida en sus manos, se pueden gestionar ellas mismas y recuperan mucho incluso a nivel físico. O sea, la persona que viene, el objetivo de nuestro hospital es poner a la persona de pie y es uno de los elementos que utilizamos, el dar microcréditos para ponerlos de pie. Vienen pues desanimados, vienen abrumados por la enfermedad, pues sin esperanza y esto les da pues una nueva alegría de vivir. Están ocupados, se pueden ellos mismos gestionar, pueden alimentar a su familia, o sea, les cambia la vida completamente cuando das un microcrédito. Muchas mujeres, como en el caso de Caterin, cuando conocen la noticia de que son portadoras del virus, reciben también el desprecio de sus familiares, pierden relaciones sociales y terminan con la autoestima por los suelos. Nosotros lo que intentamos en nuestro hospital es tratar a la persona de manera integral, no solamente ver la enfermedad, porque la enfermedad no solamente es física, es física, es psicológica, social. Gracias al apoyo de Manos Unidas, Caterin es una de las que recibió un microcrédito para poner su tienda en el mercado de Melen. Poco a poco, devuelve el préstamo al mismo tiempo que recupera las ganas de vivir. Mi situación ha cambiado mucho. Ahora dependo de mí misma. Cuando tengo alguna necesidad, sé que puedo valerme por mis medios. No tengo que ir detrás de mis parientes ni de mi marido, que me abandonó. Mi hijo y yo tenemos para vivir el día a día. Connoit. Connoit.